Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel Hoy vamos a terminar con todas las filtraciones que se vinieron con la versión 1.1.1 Les recuerdo, los primeros dos videos de filtraciones son más de las cosas que se van a venir pronto Promociones, estructuras, sobres nuevos Entonces, para los que quieran ahorrarse un poco de gemas, les recomiendo mucho ver esos videos Links en la descripción Hoy será más que nada, cosas que van a venir en un futuro Cosas que tendrían que estar viniendo después de, bueno, iba a decir un mes Pero como ya ha pasado tres semanas, después de por lo menos una semana, incluso más tiempo Entonces, empecemos con los nuevos rangos Como saben, desde que salió el juego, habían varios íconos Este es el rango 7, el que iría después del que tenemos ahorita, es después del diamante El problema es que no sabemos qué nombre va a tener Suponemos que este va a ser el de Rey de Duelos Así como lo es en Duel Links En Duel Links el león significa Rey de Duelos Pero luego también tenemos el rango 8, el de un Blue Eyes Que suponemos que va a ser el último rango Y este sería como un rango maestro O es lo que inferimos todavía Pero, en la última actualización Ya pusieron varios nombres de rangos Lo raro es que hay uno antes de Rey de Duelos Que es Leyenda Muy parecido a Duel Links Nada más que en Duel Links no existe el rango diamante Entonces pensábamos que, pues, Leyenda iba a ser el oso Así como en Duel Links Pero no, resultó ser un nuevo rango Vale, luego supuestamente seguiría el de Rey de Duelos Ahora sí Y luego, precisamente, el que dijimos de un rango maestro En este caso en inglés se llama Duel Master Algo un poco raro Porque se podría confundir la gente con el juego que se llama Duel Master precisamente Entonces, tal vez aquí hiciera un error de traducción Tal vez el rango se llama Master Duelist Duelista maestro Así ya tendría un poquito más de sentido E iría bien con el nombre del juego Pero, no nada más eso Después también hay otro rango que se llama Gran Maestro Creo que esto va a ser muy parecido a como le hacen en League of Legends En donde el último rango En realidad ya está escalonado Eso quiere decir, el rango de maestro Está por escalones Y solamente puede haber, no sé Mil duelistas Y de los cuales Los primeros, no sé, 10 Se les consideran los Gran Maestros Ojo, esta idea es de League of Legends Por eso lo menciono así Pero bueno Ya haría sentido el cómo es el Maestro y Gran Maestro, ¿no? Y también le pondría un poco de sentido A lo que es Por qué Rey de Duelos no es lo máximo Bueno, porque en realidad sí será lo máximo Nada más que vas a necesitar Más puntos para poder estar Realmente en el top, top, top Vale, entonces ya eso Pues quitaría muchos rangos Bueno, muchas imágenes de rango Ya nada más nos faltaría La imagen del rango Leyenda Digo, si es que no es el rango del León Pero bueno También en esta actualización Han añadido otra cosita Que es un pequeño diamante Aquí lo estoy poniendo justamente En medio del icono que tenemos en pantalla Porque siento que tal vez va a ir aquí Pero la verdad es que podría ir en donde sea De hecho incluso podría ir más arriba Y ya con esto diferenciar el rango Tal vez ya con esto diríamos Ah, ya no estás en el rango Maestro nada más Sino ya estás en Gran Maestro Ejemplo Pero aparte también hay otro icono Que según los datos del juego Se le llama Corona Entonces, creo que este sería para el primer lugar El que esté hasta arriba Eso quiere decir Para el Gran Maestro Que esté en Número 1 Algo que tal vez muchos de nosotros jamás veamos Pero esperemos que se comparta Para que todos sepamos cómo es Al igual que la otra Puede ser que esta vaya un poquito más abajo O incluso puede ser que vaya exactamente En la zona donde normalmente te ponen el rango Pero bueno Díganme ustedes qué opinan Qué teorías tienen acerca de todos estos nuevos rangos Vale Luego nos pasamos a lo que son los Duel Pass Ya tenemos los siguientes dos Duel Pass Lo que se me hace un poco raro Porque normalmente duran como 70 días Y el hecho de que los hayan puesto Bueno, normalmente en Master Do Quiere decir que estos van a salir Antes de que salga la próxima actualización Pero si los tomamos como si fueran 70 días ambos Serían 4 meses después Entonces, aquí es donde mencioné la otra vez Que tengo la teoría de que A partir del Duel Pass número 3 Va a ser más rápido cada Duel Pass Va a durar menos tiempo Algo que esperábamos que sucediera desde el Duel Pass 2 Pero parece que no lo quisieron cambiar Porque ya lo tenían planeado Y lo único que pudieron hacer Fue incrementar las recompensas Y hacerlo un poco más lento Así que, ¿cuánto esperamos que dure cada Duel Pass? Yo espero que dure un mes nada más Lo bueno es que el Duel Pass actual Creo que va a caducarse en dos semanas me parece Ya ni me acuerdo cuánto hace falta Entonces ya con eso vamos a ver realmente Qué va a pasar con esto Pero bueno, Duel Pass número 3 Va a incluir de Wallpaper El Megknight Crusadia Abramax Y como compañero al Escape Goat Mientras que el Duel Pass número 4 Va a incluir al Elemental Hero Honest Neos Y de compañero a Vitron Estos serían los del Duel Pass número 3 El Megknight Link Y de compañero al Escape Goat Ojo, recuerden que siempre que son compañeros de Duel Pass Casi nada más tienen una sola animación Esperemos que lo cambien Esperemos que ahora sí sean un poquito mejores Y este es el Honest Neos Está un poco grande Pero bueno, la verdad es que la pantalla de Denise También está un poco grande Supongo que le cortarán la ala izquierda Bueno, en sus pantallas la derecha Y el compañero será el Vitron Vale, luego de eso nos pasamos a lo que son los eventos Desde antes nos quedó pendiente el evento de Classic Espero que salga pronto Espero que sea el siguiente Porque todo el mundo supone Que esto nada más nos va a permitir usar las cartas Que salieron al principio del juego Al principio de Yu-Gi-Oh De hecho, espero que este Classic Se divida en muchos Que sea Classic DM Classic GX Y así sucesivamente Por cada nuevo anime que salía Y que es equivalente a lo que sale Pues en los sobres, ¿verdad? Una vez que sale el primer sobre De dicho anime Pues de ahí cortamos Digo, esperemos Entonces me recuerden que existe En el TCG El formato Goat Que es hasta cierta banlist Y hasta cierta caja Y a partir de ahí se forman los decks Pero bueno, este es el evento 4 Classic evento 4 Luego nos pasamos a un nuevo evento El evento que seguiría El evento 5 Ojo, puede ser que los cambien Así como el de fusión Se supone que iba a ser el segundo evento Y terminó siendo el Bueno, sin contar el de N y R Terminó siendo el tercero Entonces, evento link Está en los datos del juego Como evento 5, 005 Ya sabemos cómo son este tipo de eventos Solamente vamos a poder usar los links No vamos a poder usar ni Synchros Ni Exceed Ni nada de eso Lo bueno es que los links Son los más genéricos Así que, está bien Aquí se podrá usar cualquier deck Y luego El siguiente evento No es el evento 006 Por alguna razón Dejaron vacíos El 006 Y el 007 Este Es el 8 Pero bueno Si se fijan Todavía hay un método de invocación Que no hemos tocado Que es el de péndulos Entonces péndulos Podría ser que abarque Ya sea el 6 o 7 El problema es que sigue habiendo Un espacio vacío Tipos de monstruos Aquí no sabemos cómo va a ser Desgraciadamente No hay detalles todavía de esto Pero en Dual Links Ya ha habido Este tipo de eventos Desgraciadamente Lo que nos pedían eran Usa este tipo de monstruos Y te daban a elegir Entre dos monstruos Espero que no sea así Espero que lo único que nos digan es Todo tu deck debe contener Únicamente un tipo de monstruo Y listo Porque tampoco creo que digan Ah este evento va a ser de puramente No sé Demonios Y todos tengamos que usar demonios No creo Porque estarías limitando muchísimo A ciertas personas Pero bueno Y luego algo muy parecido Eventos de atributos Igual en Dual Links Hay algo muy parecido Y que por lo menos está decente Y este lo que hace Es que los atributos menos usados Siempre tienen un boosteo mayor Les dan más ataque Y les dan cartas extras En la mano Cartas aseguradas en la mano Ejemplo En las de fuego Les dan el Tanki Y es una muy buena carta Digo tal vez no siempre Para los de fuego Pero si es una muy buena carta Que puedes usar Entonces aquí supondré yo Que es algo parecido Que solamente vas a poder usar Un solo atributo Pero espero que vayan Aún más allá Y le den un toque extra Así como en Dual Links Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Como podrían poner Estos eventos Y por último Algo que me intriga demasiado Este ticket Obviamente todo el mundo Cuando lo ve dice Ah son los tickets Que te dan por los eventos ¿No? Ese ticket Al decir sin Al estar muy parecido Al evento de sincronía Pues dice Pues sí Es el ticket de sincronía ¿No? El ticket para el evento Exactamente Nada más que Jamás hemos tenido Un ticket particular Para los eventos Siempre usan El mismo asset De los tickets Del sobre de leyenda Solo tiene un diferente nombre Entonces aquí Cuando lo vi Yo pensé Ah seguramente Es porque se van a Entrelazar el evento De sincro Con el evento De fusión Eso quiere decir Va a haber gente Que todavía tenga Sus tickets de sincro Cuando empiece el evento De fusión Y se podrían confundir Por eso van a poner esto Pero no Cuando salió esta actualización Ya había terminado El evento sincro Y ya habían pasado Los tres días Desde que terminó Por lo tanto Todos tuvieron que haber Cambiado sus tickets Y por lo tanto Nadie tenía tickets de sincronía Hoy pueden checar El evento de fusión Para que vean Que efectivamente Nada más duran Tres días extras Y por ende No tiene ningún sentido También Recordemos que Parece ser Que todos los eventos No van a ser una sola vez Al año Ya que todos los títulos Dicen Evento Del 2022 Entonces se me hace Un poco raro ¿Por qué no pusieron mejor El ticket de fusión Y de una vez Lo usaban Para que se diferenciara Entre el ticket normal Del sobrelegado Pues Y el ticket de fusión En lugar de poner Este Pero bueno Aquí es donde les pido Ayuda a ustedes Díganme ¿Qué es lo que opinan? ¿Dónde creen que va a ser Utilizado esto? O Si va a haber algún otro sobrecito Donde podamos conseguir esto Tal vez Ya empiecen a poner Más sobres del legado Y que de vez en cuando Nos suelten estos tickets extra Que no sea nada más Para los eventos Sino que sea Pues duelos igualados comunes Recuerden Así como hay un sobre De fusión actualmente Para poder sacar Unas cuantas cartas De fusión extras También había uno de synchro Nada más que Cuando fue el evento synchro No lo sacaron Porque teníamos pendiente Un sobre Con nuevos synchros Entonces es posible Que pongan dicho sobre Donde nada más vienen Puras reimpresiones De sincronías Pero bueno Si lo hacen Y son tickets Y son gratis La verdad es que va a estar Muy bueno Porque si no mal recuerdo Los synchros que venían Eran decentes Útiles Pero bueno Estaré leyendo sus opiniones De todo en los comentarios Ahora si con eso Terminaríamos Todas las filtraciones De la última actualización Recuerden Si quieren ver otro video Links en la descripción Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias O filtraciones del juego Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!